El barrio está ubicado en el distrito 6 de Managua. Los trabajadores de la salud fumigaron más de 600 viviendas. A la vez, brindaron recomendaciones a los moradores para que tomen todas las medidas higiénico-sanitarias y así prevenir las enfermedades causadas por el mosquito. Vamos a proceder a dar las charlas en las casas, aplicación del BTI y posteriormente la fumigación. La directora indicó que previo a la temporada de invierno, el cuido debe ser mayor, por lo que invitó a las familias a no bajar la guardia en las acciones que se realizan desde los hogares para fortalecer estos tres eslabones de gran importancia para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Nosotros estamos preparados todo el año, no solamente en el invierno. Siempre realizamos las actividades de sensibilización casa a casa. Entonces le hacemos un llamado a la población también de la importancia de dejar entrar, abrirle las puertas a los compañeros trabajadores del Ministerio de Salud porque nosotros entramos y revisamos las casitas, procedemos a destruir los criaderos y orientamos a la población. Este barrio del Distrito 6 de Managua tiene un total de 675 viviendas y el Centro de Salud Silvia Ferrufino atiende un total de 34 barrios. Claro, nosotros los alegramos de que funiguen, porque sabemos que este es un trabajo arduo, es un trabajo duro para los compañeros que andan puestos, esas máquinas allí, pero sabemos también por qué lo hacen para garantizar la salud a nosotros. Y es importante que siempre se funigue, porque así evitamos el dengue y otras enfermedades que se dan. Porque aquí cuando vienen los compañeros brigadistas, los compañeros que andan abatizando, nosotros les abrimos las puertas porque sabemos que es un bien para nosotros. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.